Las novedades este año es que vamos a tener tres días de fiesta. Vamos a comenzar el viernes 8, sábado 9 y domingo 10. El viernes van a haber algún otro tipo de actividades, que ahora me acompaña Alejandro, me acompaña Sergio, Martín, que ellos me van a ayudar a contar un poquito las novedades que vamos a tener para el viernes. Y sábado y domingo va a ser como todos estos años anteriores, la tradicional del escenario y todas las actividades del día domingo después. Y bueno, este año, como te decía, empezaríamos el viernes a la noche. Vamos a tener un concurso de la elaboración de un pastel criollo y la elección de la reina de los 145 años de libertad. Eso el día viernes y sábado y domingo vamos a tener el escenario. Que, bueno, los artistas ya los habíamos mencionado, lo volvemos a decir, si te parece, la idea que tenemos para el sábado es comenzar a partir de las 19 y 30, con Rubén y María Pía, que es un conjunto local. Después nos van a acompañar Carlos Benavides, Sinfónica de Tambores, Larva Noa Carreros y el cierre con Dame 5, que creemos que va a ser sobre las 2, 2.30 de la mañana este cierre. Eso el sábado y por ahí culminaríamos. Después tenemos el domingo, como siempre, el desfile de caballería, en la tarde los juegos de campo, va a estar la venta del asado con cuero, de los chorizos, los juegos de campo, el juego de la vaca, también el ordeño de la vaca, y luego se va a terminar en el escenario con Estampas del Sur, Óscar Ramírez, María Virginia Fernández y el cierre con la Triple Nelson, y los fuegos artificiales que brindamos todos los años. Siempre variando, siempre apuntando que haya artistas en todo lo que... Sí, siempre apuntando para todos los gustos.